Y bueno, desde ayer le informamos sobre un ataque armado registrado en Alameda Juan Pablo II. Un equipo de TCS Noticias captó el momento cuando agentes del CAMP daban persecución al atacante, segundos después de que abrieran fuego justo en una parada de autobuses abarrotada. Bueno, la víctima, identificada como Eddie Ernesto López, de 29 años, que recibió el impacto de bala en el rostro, falleció la tarde del jueves en el Hospital Rosario.